Estudiantes y catedráticos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca mantuvieron cerradas las instalaciones de la misma, exigiendo la apertura de la convocatoria para nuevas elecciones y en su defecto cambiar de dirección. Lo anterior, luego de que la actual directora, Georgina Corazón Saavedra López, se le extendiera por seis meses su gestión como titular de la facultad y quien debió entregar el cargo el pasado 19 de octubre, señalando que existe una violación a la ley orgánica que señala que este tipo de cargos son solamente de tres años. Esta prórroga fue dada por el Consejo Técnico. A decir de una de las catedráticas inconformes, Luisa Chávez Solana señaló que la actual directora ya ocupó este cargo en años anteriores y por lo tanto debe conocer bien los reglamentos internos. Realmente ella reunió al Consejo Técnico, los miembros del Consejo Técnico que los pudo manipular aceptaron darle una prórroga, totalmente contrario a la ley orgánica ya que esta establece que no es función del Consejo Técnico dar prórrogas o como ella dice es ampliación de periodo. Por su parte la directora señaló que esta ampliación es para concluir el plan de mejora continua del COMACE, organismo que los acredita. Sin embargo, seis maestros están en contra de esta evaluación y por lo tanto se oponen a la misma. Una vez acreditados, la convocatoria saldrá el próximo 10 de abril para la renovación de la dirección. 37 estamos en la dinámica de que sea la ampliación de periodo, tres se abstienen ni para un lado ni para otro y seis maestros solo están en contra de esta cuestión, que casualmente son los maestros que no quisieron entregar documentos, que no han participado absolutamente nada en el proceso de acreditación. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón. Armando Guzmán